El permiso de la presidencia. Amar a nuestra madre patria proviene de los acontecimientos que nos marcaron como nación y que nos dieron una identidad, por lo que hoy conmemoramos dos hechos que permitieron transitar a lo que conocemos como nuestro país, México. La proclamación del Plan de Iguala llevó a conectar la consumación de la independencia el 24 de febrero de 1821 y con ello se ofrecieron derechos, elecciones, división de poderes y una carta magna propia, así como garantizar la igualdad sin distinción de origen o clase social, siendo uno de los pasos fundamentales para la evolución de la esclavitud y con ello permitir sembrar las bases para la futura democracia. No podemos omitir la formación del ejército trigarante mismo que hundió por primera vez a nuestra bandera bajo los principios de religión, unión e independencia. Hoy día bajo el ideal colectivo de esperanza, unidad y el dar la vida por la patria y que a 119 años después se estableció esta fecha por el presidente Lázaro Cárdenas para conmemorar a nuestra bandera, uno de los símbolos patrios. Nuestro país ha contado con 11 banderas a través de su historia. Lo anterior porque con el tiempo las sociedades cambian y también todo lo que las hermana. Nuestra bandera no es un objeto ordinario, por lo contrario, es un símbolo de nuestros valores, herencia, identidad y lealtad, incluso cuando todo esto esté en contra de nosotros como nación. La bandera no se mansilla. El ábaropatrio es la expresión material de los acuerdos y los conflictos históricos, de lo que fuimos, somos y seremos como nación. Nos recuerda que existe un pasado, que nos guste o no, existe una responsabilidad presente y que existirá un futuro que será únicamente la consecuencia de nuestras acciones. Es un ideal derivado del consenso popular que otorga la legitimidad, que se necesita para unir a todos bajo sus colores, escudo y principios. En suma, es la materialización de un espíritu de cuerpo, en donde todos los que hermanan en ella forman una sola idea, solo un esfuerzo, solo una meta y solo un destino, sin importar sexo, raza, religión, clase social o edad, lo cual nos da una idea clara de lo que puede representar nuestra bandera para una persona, lo cual se vio reflejado en el movimiento de independencia al establecer su símbolo patrio. Nuestras niñas y niños, en cada acto cívico, demuestran el amor más sincero y puro hacia nuestra bandera, sentimiento que no deberíamos de olvidar a lo largo de nuestra vida, es decir, representa lo que uno cree. Por ello, es necesario continuar sembrando en las personas lo que significa ver ondear nuestro lábaro patrio, ya que es la expresión de la libertad y de la unión que enaltece nuestras causas y la lucha en busca de la Constitución como nación. Cada mexicana, cada mexicano es un representante de su bandera, su escudo y su himno nacional en cualquier parte del mundo. Vivirlo cotidianamente y exclamarlo en voz alta a los cuatro vientos para que se escuche, se debe de lucir y dejar que el viento acaricie sus colores y que el sol enaltezca su figura. Hoy es un día especial donde se enlazan nuestros símbolos patrios, la bandera, el escudo y el sentir de cada estrofa de nuestro himno nacional con el corazón, lo cual debería de ser una constante en esta soberanía para reafirmar con ello quiénes somos. Hoy conmemoramos lo que somos como nación, lo que se hizo en el pasado y lo que se hace en el presente y lo que estamos construyendo para el futuro. Al plan de Iguala y a nuestro lábaro patrio los empalma un ideal común, la unidad entre mexicanos, lo cual nos recuerda la idea de que somos problemas compartidos y que se convierten en enemigos los amigos y los amigos se hacen hermanos. Concibamos a nuestra bandera, por cierto, una de las más hermosas del mundo y a lo que significan sus colores, no sólo como un acto simbólico, pero coherente, sino con una acción cotidiana que mejore lo que somos como nación. Por eso, hoy y siempre, nuestra bandera nacional será el símbolo más patriótico y más mexicano. Todos y cada uno de nosotros lo debemos llevar tatuado en el corazón. Muchas gracias. Es cuanto.